No me des explicaciones cuando no las he pedido Evita los sermones y ya lo tienes decidido No me gustan los rodeos, así que por favor omítelos No perdamos más el tiempo y vamos directo al punto Hay que evitar resentimientos y ya nos seguiremos juntos Entonces recomiendo que dejemos este amor morir en paz Es más, si ya te vas quedamos a mano Porque yo hace ya tiempo que me fui No sé cómo lo decidí, simplemente me alejé No me preguntes que ni yo supe cuándo fue Tampoco sé si acaso había más opción del tema Quieres seguir de pie No me malinterpretes, no quiero malos entendidos Si tienes que irte, vete, si así lo tiene el decidido Lo único que digo Que no lo hagas por la puerta de atrás Es más, insisto, que damos la mano Porque yo hace ya tiempo que me fui Y no sé cómo lo decidí Simplemente lo hice y ya Que quede claro que no fui el primero en desertar Lo que es un hecho es que por más golpes de pecho Este amor no se va a salvar Lo que es un hecho es que por más golpes de pecho